Voy a agregar algo más que me doy cuenta queda pendiente o todo lo que dije suscita una pregunta. Y lo voy a responder directamente diciendo algo. El poder armado, el poder económico, la fuerza, no es la última palabra en lograr la victoria. Esto es un error y prevale mucho en los lugares donde dicen, bueno, al fin y al cabo vienen con el dinero, vienen con las pistolas. Este es un pensamiento superficial de debilidad, de poco conocimiento muy común. En toda situación de vida casi, no solamente a nivel de naciones, de estado, de pueblo contra la institución, las instituciones contra la ley, qué sé yo, un montón de situaciones donde uno piensa que eventualmente, y justamente, o sea, justificadamente se comprende porque es muy desalentador ver el tamaño del poder, una historia de victorias y de éxitos basados en el dinero y en el poder armado. O sea, es como que te haces chiquitito, 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 y no tienes ya, te sentís como que no tiene más sentido. Donde comienzan las naciones, el ser humano, en cuanto refiere la civilización del mundo, es en la célula de nación, de pueblo, de idioma, de imperio, ya hice un video de esto, creo. La célula, o sea, el conjunto de personas que se llaman, nosotros somos un pueblo, somos una nación, quizás están unidos por un idioma, hoy en día muchos países son país e idioma, y hay otros que son, pero entre estas dos cosas más o menos se encuentra la primer, el primer nivel de integridad del individuo, o sea, del ser humano, de la persona en su primer fuerte, o sea, su primer castillo que da fuerza a su sociedad, a su familia, al individuo, es nación, pueblo. Es el primer recinto, digamos, de la primer muralla, donde se posibilita la civilización. Lo llamé en algún otro video, células, las células de la civilización. También en otro video creo que hablé del éxito, el avance, el tener timón de esta nación, de esta célula civilizacional, y de cómo se corrumpe, y de las mecánicas, de las mecánicas, de las dinámicas, de la naturaleza humana, en que cuando querés tener liderazgo, y no encontrás, no se logra el éxito de la comunicación ante tus líderes, el valle, ah, el valle, ¿verdad? Dicen, ejemplo, el valle era la tierra. Uno se desalienta, bueno, y se echa un paso para atrás, normalmente se queda, o se debería quedar en su nación, y que lo que ha pasado con los países periféricos, Latinoamérica, África, es que, de repente teníamos una opción, ir a buscar ayuda, o aceptar la tentación de una ayuda extranjera. Entonces, vemos en los países de Latinoamérica, que ya desde la independencia, ciertas corrientes políticas, partidos políticos, se apoyaban, y eran asistidos, eran incentivados, o eran más creídos, quizás, porque tenían contacto y comunicación con ex colonizantes, o otros imperios colonizadores, o otras potencias más avanzadas en Europa. Y, por lo tanto, se creaba una situación de cipallería, o sea, combatían, venían a combatir, a sacarle el poder a los que en ese momento la tenían, asistidos por el extranjero. Esta es una situación que bien conocemos en la Argentina como historia de Sudamérica. Hay que entender y hay que saber que el poder armado, el poder económico, no puede, en la humanidad de la situación, y primero somos seres humanos antes de ser nacionales, no puede, ante la humanidad de la situación, no puede, el poder armado, el poder económico, no puede, ante la indivisibilidad, ante la indivisibilidad, o sea, la carencia, la ausencia de traición, no puede invadir, no puede, en realidad, o sea, puede invadir, a un cierto punto ocurre la traición, cuando los alemanes, o cuando cualquier país invade otro país, había una resistencia generalizada por todos, pero, eventualmente, uno cede, adentro, dice, papá, hay que vivir, hay que vivir, yo tengo que mandar a mis chicos al colegio, hay que ir al mercado, hay que ir a buscar comida, hay que continuar a usar los bancos y las instituciones, que ahora, bueno, ahora está el país invasor instalado ahí, y ahí comete la traición, una traición benévola, que no le queda otra, pero es una traición por definición de, por definición de la naturaleza humana, entonces no hay que verlo como una traición que hay que castigar, por supuesto, hay que comprender al ser humano. Entonces, a los que creen que lo primero es el poder, la fuerza económica, la fuerza militar, las bombas nucleares, hay que explicarles que ante la realización de dónde querés ir como país, y de que primero y ante todo vienen tus propios connacionales, ante cualquier cosa que se quiera discutir cuando viene comprometida la integridad de la nación, obviamente, no podemos estar siempre fanáticamente, solo pensamos en lo que decimos nosotros, pero cuando nos damos cuenta de que se está comprometiendo la homogeneidad, hay posibilidad de que venga otro de afuera a dominar algo, si no hay corrupción, si no hay traición, no hay manera en que lo extranjero logre dominar y conquistar por la fuerza armada o por la fuerza económica, aún con la fuerza económica. Y esto se debe gracias a que primero viene nuestra parte esotérica, nuestro corazón, nuestras sensibilidades, nuestra humanidad, y no es natural, ningún ser humano puede durar a largo dominando constantemente un grupo de servidores, por eso, por ejemplo, cuando tenía que obligar al africano a ser esclavo, pero eventualmente, cuando llegaban al continente, se convertían en una situación de negociación, o sea, el esclavizador se consolaba, o sea, amalgamaba esta imposibilidad innata de dominar infinitamente la voluntad de otra persona, dándole cargos especiales, tratándolo humanamente, llamándole por nombre, y así eventualmente se desapareció la esclavitud, porque en realidad es contra natura. Entonces, esta misma fuerza contra natura existe en la invasividad. Si nosotros no permitimos que se nos metan adentro y hagan lo que quieran, y compren nuestras industrias, también hay un elemento de inocencia. Nosotros, el cristiano, tiende a pensar, y no es que seamos necesariamente tan buenos, pero tiende a pensar, a pesar de que la Iglesia empieza diciendo que el origen del ser humano es la ironía, la cristianidad enseña que el origen del ser humano es el pecado, la maldad, entonces empezamos azotándonos por mi culpa, por mi culpa, pero de alguna manera llegamos a creer que en realidad no puede ser tan malo el ser humano. Las sociedades más cínicas tienen más éxito. O sea, entonces, bueno, ocurre, es muy interesante esto porque en realidad a lo que respondemos es a la Tierra, a la realidad física, a que tanto dijimos por mi culpa, porque nacemos del pecado, hay que bajar la cabeza, hay que reconocer que esa se convierte en la realidad y terminamos siendo buenos, a pesar de que entramos por un lugar de culpabilización. Lo ideal sería una religión, la espiritualidad, que comprende científicamente que nacemos de la vida, del querer vivir, del querer dar, del querer compartir, absorber, gozar, ver a otros que están bien, que están sanos también, que la colectividad está unida, o sea, que se parte en realidad del amor, no del pecado. Pero a la vez tenemos que ver un mundo que nos demuestra que tiene éxito el amor. Entonces, la cristianidad tiene éxito porque termina creando un mundo que es bueno porque es sumiso. Bueno, esto es todo un tema para otro momento, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que el ser humano trata de sobrevivir y está superando, está en un estado en que la tierra está sufriendo, hay carencias, hay desafíos que nos hacen sentir incompetentes, impotentes, está en un sufrimiento en la tierra, no estamos todos juntos, como humanidad, contentos, felices de la inteligencia que tenemos para superar los problemas de la vida, con alegría, andando adelante todos juntos. No, en realidad el estado, la condición de la tierra, es una de sus... por eso algunas religiones de oriente parten de que el ser humano viene a la tierra a sufrir o está en un estado de sufrimiento. Entonces, pero como es la realidad, que en realidad estamos sufriendo, no estamos ni remotamente cercanos a nuestro potencial, en el sufrimiento, en el enojo, hay violencia, hay egoísmo para superar. El que se ahoga no es bueno y delicado y dulce con el primero que ve cercano que puede representar salvarse. O sea, cada uno, nosotros nos miramos y cuando nos vemos, vemos otro ser humano. Estamos todos sufriendo, quiere decir que todos tenemos, de alguna manera, en algún lugarcito, una intención que está tratando de salir del pozo, de ahogarse, y por más que nos tratamos bien, siempre estamos viendo a ver quién nos puede ayudar a salir. Esa es la condición. Eso no define el ser humano, porque esa dimensión, esa parte del ser humano cambiaría según fuese el mundo, según fuese el estado del mundo. Pero entonces, hay que darnos cuenta en los países, sin irnos a ese otro tema que es muy lindo cuando lo tenga mejor desarrollado, hay que darnos cuenta que vender una compañía aérea al monopolio, al crecimiento económico y todas las cosas que no, no va a resultar en que otra gente cuando se vea con nuestra compañía de bandera y la tenga en la mano diga, no, cuidemos esto que el mundo reconoce a la Argentina a través de estos aviones porque llevan la bandera argentina, así que vamos a hacer que estén lindos y limpios para que la Argentina siempre quede bien. O sea, esa es como una, es como la, la asunción, la asunción, asumir, asumir, lo que asume inconscientemente el cristiano y por eso los ingleses es que no son, son más cínicos y no creen en un dios sino que es mucho más, no tienen papa, o sea, se trata de la reina, es una cosa mucho más platónica, el verso en la iglesia podrá parecer igual a los oídos, pero son distintos en este aspecto, que quería decir, bueno, no se dejan engañar tanto, cortitas, 15 minutos, hasta luego, y este fue un bis a la serie de tres, espero que se complementen las tres y por favor denme en sus comentarios, déjenme saber qué les pareció, qué tengo que hacer para mejorar, para sintetizar, porque sé que hay mucha gente inteligente ahí afuera y poca que tiene la paciencia de creer que viene, que es requerida cuando se cree en el potencial del otro, pero alguien, espero que alguien por ahí saque la cabeza y diga yo te escuché lo que dijiste y entiendo todo y te voy a decir algunas cosas, eso sería bárbaro, eso me haría feliz, bueno, hasta luego y que estén todos bien. Gracias. 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 Gracias.